Ruta Vinotinto es presentado por JueganLinean.com Disfruta, la pasión de ganar OV Medical Los de la Cajita Azul En la Ruta Vinotinto Aquí está Peto con la Ruta Vinotinto Síguelo a él ¿Qué tal mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Póngase cómodos y disfruten el mejor camino posible Esto es Ruta Vinotinto Un saludo a Fernando Petrocelo Un Ruta Vinotinto Express ¿Por qué? Porque lo amerita ¿Por qué? Porque Salomón Rondón Finalmente cortó su sequía de frente al arco rival Y hoy anotó ingresando del banco de suplentes En la derrota del Everton 3 a 1 a Cristal Palas Ahí está justamente Juan Andara Poniendo un pequeño extracto de lo que ha sido Ese gol de José Salomón Rondón Que le permite al venezolano encarar Lo que resta de temporada con otro ánimo Ayer disfrutamos la gran transmisión de Caracas y Tachira Gracias a todos los que nos acompañaron en nuestro canal También contarles que hoy Alberto Peñaranda Regresó a las canchas con la Unión Deportiva Las Palmas Que Jefferson Sabarino estaba en este momento Y voy a revisar Porque se está jugando la Copa de Brasil Era Mineiro contra Atlético Paranaense Jefferson Sabarino estaba en el banco de suplentes Ganó 4-0 Mineiro Y Sabarino no entró Se dice que Sabarino pudiera salir del cuadro que dirige Cuca Que además se quedó con el doblete Brasileirao y Copa Hoy en Colombia se define América de Cali Podrá o no el equipo de Juan Carlos Osorio Con Joel Graterol como arquero Será el finalista del fútbol colombiano Y como ya lo anunciamos anoche en nuestra transmisión El Deportivo Cali de Rafael Dudamel está en la gran final del fútbol colombiano Ojo que esta semana tendremos programas especiales con Deportivo Táchira Con testimonios de los protagonistas Del cuadro brinero que obtuvo su novena estrella Tras batir al Caracas en penales el día de ayer En un marco espectacular en el Estadio Olímpico Gracias a Juega en Línea Porque la pasión Benotinto es la pasión de ganar Gracias a Ove Medical Líderes de medicamentos genéricos en toda Venezuela Ove Medical Los de la Cajita Azul Nos agarraron aquí en pleno noticiero En Direct TV Sport Haciendo conexión Direct TV Con Rodrigo Castro Nuestro compañero del juego Ejreciendo de camarógrafo La edición de Juan Andara Y el apoyo de todo nuestro equipo rutero Este es Ruta Benotinto Express Hoy no vamos a ir en vivo Porque hay que descansar Ya estuvimos 4 horas al aire queridos ruteros Ya saben Bote por nosotros en www.premioselmundosunbalon.com Para que Ruta Benotinto sea elegido Como el mejor medio alternativo En la gala del fútbol venezolano Chao ruteros Un abrazo Que estén muy bien Ruta Benotinto es presentado por Jueganlinea.com Disfruta La pasión de ganar Ove Medical Los de la Cajita Azul Si te cambies tu radio Que nadie se meta Póntate En la Ruta Benotinto Petrochelli Ruta Benotinto Cinco estrellas Rururra Póntate En la Ruta Benotinto Aquí está Petro con la Ruta Benotinto Síguelo a él Un abrazo ¿Qué pasa con la Ruta Benotinto? ¿Qué pasa con la Ruta Benotinto? Cómo